Maximiliano Caire y Fran González están en franca recuperación de sus respectivas operaciones de rodilla. Sí, creo que han sido momentos un poco duros, difíciles, pero pensando ya en sobrepasarlos y poder recuperar lo más alto posible. Sí, creo que tal vez fue un poco difícil el asimilar lo que pasó y el tiempo que tiene el llevarlo, pero ahora más concentrado y metido en lo que es la recuperación y volver de la mejor manera. El argentino Caire manifestó que se sufre más estando afuera y está ansioso por volver a las canchas. Sí, sí, horrible. Ya le comentaba a tu compañero que no me gusta estar afuera, no me gusta no jugar, ir a los partidos lo sufro muchísimo, no quiero, no me gusta, pero me tendría que acostumbrar por un tiempo. Ambos futbolistas de Oriente Petrolero estarán de baja aproximadamente entre 6 a 7 meses.